Hola, ¿cómo están? Soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. En esta oportunidad me voy a referir a la toma de fotografías astronómicas. Por supuesto, para realizar este tipo de fotografías, el ideal sería disponer de un telescopio como el que les muestro en esta fotografía, pero por supuesto, son palabras mayores. También podríamos tener un telescopio más sencillo, pero como la mayoría de los fotógrafos no disponen de telescopios, voy a hacer este video en base a equipos o objetivos, mejor dicho, que sí es más común que tengamos. Para este video voy a utilizar este zoom de 100-400 milímetros. Es de la marca Vivitar de la serie 1. Es un buen zoom, es nítido, pero lamentablemente no es muy luminoso. Yo he estado tomando y seguiré tomando por algunos días más a Júpiter con sus lunas. Lo estoy haciendo con esta cámara, con la de 850, porque como tiene 45 megapíxeles, me permite recortar sin perder demasiada información. Y, por supuesto, junto a ella, estoy usando este zoom en su longitud focal de 400, pero con un teleconvertir, que me permite convertir esos 400 milímetros en 800. ¿Cómo lo hago? Primero, monto... Primero que nada, destapo la cámara, eso es importante. Luego, monto el teleconverter en la cámara. A continuación, monto el zoom de 100-400 milímetros, como les decía. Y ahí está. El parasol me permite eliminar, en alguna medida, las luces del alumbrado público. Como saben, la importancia del parasol es que nos protege de luces parásitas el objetivo. Las luces laterales que podrían llegar, como les digo, desde los costados, el parasol cumple esa función. Tapa esas luces, entonces la fotografía nos va a quedar mejor. Esa es la idea. Yo, para la demostración, habitualmente pongo la cámara en este soporte, porque me es más práctico. Tengo la cámara aquí fija. Pero, por supuesto, para hacer la fotografía astronómica, se debe usar un trípode para dirigir la cámara hacia arriba. Como les decía, yo he estado tomando fotografías de Júpiter con sus cuatro lunas más grandes, que son las mismas que vio Galileo en el año 1610. La primera vez que las vio fue el 7 de enero de 1610. Esas lunas, junto con Júpiter, yo he logrado captarlas con este zoom de 100-400 milímetros, en su medida, como les decía, de 400 milímetros, con un teleconverter que me deja este zoom en un 800 milímetros, más el recorte de la cámara. Estas fotos las tomé con un tiempo de exposición de un tercio. Usé un diafragma correspondiente a un 13, a un F13, porque el zoom no es muy luminoso y, además, con este teleconverter se pierden dos pasos de luz. Por lo que el ISO tuve que colocarlo en 2200. He aprovechado que Júpiter, con sus lunas, se acercó a la Tierra a 590 millones de kilómetros. La distancia máxima que alcanza, alejándose de la Tierra, es de 900 millones de kilómetros. Así que, aunque sigue estando muy lejos, se acercó bastante. Y lo otro importante es que también se aproximó al Sol. Y eso hace que brille con mayor intensidad. Entonces, por un lado, al acercarse a la Tierra, aumentó un poco su tamaño y también el brillo, por haberse aproximado a la vez al Sol. Les muestro fotografías que he tomado en la noche, con esta cámara, como les digo, con este teleconverter y con este zoom. Toda esta secuencia la pasé al video que les muestro a continuación, para que tengan una idea más clara de cómo estas lunas se van desplazando en torno a Júpiter. A mí este tema astronómico me gusta muchísimo. Lamentablemente, no he comprado un telescopio. Pero este sistema me ha permitido lograr alguna de estas fotografías. Espero que el video les haya gustado y, para terminar, les menciono esto, lo último. Que es factible tomar fotografías astronómicas sin tener un gran telescopio. Ahora, por supuesto, si disponen de un telescopio, mucho mejor. Supe de un fotógrafo que tomó justamente a Júpiter con sus lunas, con una cámara D750, una cámara Nikon Full Frame. Usó su zoom en 210 milímetros y, haciendo recorte en el computador, logró visualizar a Júpiter con sus cuatro lunas más grandes. Se los doy como dato, porque les puede ser de utilidad, si quieren tomar este tipo de fotografías. Ahora veremos si logro tomar, en algún momento, con algún sistema, las dos lunas de Marte. Phobos y Deimos. Tengo entendido que sí se puede, pero no lo he intentado. Así que, queda como tarea pendiente. Y si lo hago, les mostraré los resultados en un video. Bueno amigos, espero que estén muy bien y nos vemos en otro video. No olviden suscribirse al canal y hacer clic en la campana de YouTube si quieren recibir notificaciones cada vez que yo suba un video. Ahora sí, hasta luego.